¡Aleluya! 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 Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. No se procuren en la faja, oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, su paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no escucha sus palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de los pies. En verdad les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. En este día, el Señor nos regala unas indicaciones muy claras para quienes hemos decidido seguirlo. Y cuando yo digo hemos decidido seguirlo, en realidad es al revés. Es, somos quienes el Señor nos ha mirado con misericordia y nos ha elegido. Y las recomendaciones para los cristianos, puesto que estas recomendaciones no son para los sacerdotes o para los religiosos. No, estas recomendaciones, estos mandatos evangélicos son para todos nosotros, para los cristianos. Y si queremos merecernos ese título, si se quiere mejor, esa dignidad de cristianos, pues hay que cumplirlo con lo que el Señor nos ha mandado. Y me gusta muchísimo como el Evangelio de hoy empieza diciendo que el oficio fundamental de un cristiano es acabar con el sufrimiento humano. Fíjense que cuando el Señor les envía a estos apóstoles, Él les dice, curen enfermos, resuciten muertos, limpien lemprosos, arrojen demonios. Si nosotros nos ponemos a enumerar cada una de estas cuatro situaciones, podemos ver que eran personas que estaban en sufrimiento. Les pregunto, ¿los enfermos están en sufrimiento? ¿Quiénes han vivido la experiencia de la muerte de algunos de sus familiares están en sufrimiento? ¿Los leprosos están en sufrimiento? ¿O quienes son atormentados por los demonios están en sufrimiento? Y la respuesta que ustedes me darán a cada una de estas preguntas, pues es, claro que sí. Entonces el oficio fundamental de un discípulo de Cristo es acabar con el sufrimiento humano. Esto es una claridad en la identificación con Cristo. En eso se caracteriza. Recuerdan que yo les he dicho en otras oportunidades que es muy extraña la manera como Cristo responde cuando Juan el Bautista le manda a preguntar que si él es el Mesías. Y Jesucristo no responde sí o no, sino que responde los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Y esto es maravilloso, es apasionante porque quiere decir que las razones por las cuales nosotros reconocemos que ya está el Mesías con nosotros, es que nuestro sufrimiento se está acabando, es que nuestro sufrimiento está llegando a su fin. Nosotros como discípulos, como iba a decir imitadores, pero sí, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo a tal manera que nos parezcamos, debemos hacer esto en el mundo. Ese es nuestro oficio fundamental, sanar, curar, limpiar y acabar con los tormentos de los hermanos nuestros que están siendo atacados por diferentes sufrimientos. ¿Y cómo se logra esto? Pues con amor. No hay otra manera para anunciar a Dios amor que amando. No hay otra manera de anunciar la buena noticia que con la alegría del amor. Y por eso nosotros nos tenemos que fijar claramente en Cristo que sus milagros, sus curaciones, cualquier acción concreta de Cristo no es un acto mágico. Se los digo claramente. Ustedes creen que cuando Cristo curaba a algún enfermo, hacía era como un acto de magia. No, hacía era un acto de amor. El enfermo al sentirse amado por el mismísimo Dios, experimentaba como todo su sufrimiento, abandonaba su vida. Esas son las maravillas que desde el principio de la humilía les insistía, valiéndome de esta respuesta del Salmo. Recuerden las maravillas del Señor. El Señor todos los sufrimientos que ha aliviado. Ahora no va a aliviar los sufrimientos tuyos y los míos. Eso es lo que escuchamos hoy en la primera lectura, cuando por amor José perdonó a sus hermanos y por amor a su padre les dijo que ya no había rencor, así lo hubiesen vendido. Que no, que el amor es capaz de obrar milagros. Que José haya perdonado a quienes lo hayan vendido como esclavo, uno se queda sorprendido y dice eso es un auténtico milagro. Pues los auténticos milagros son aquellos que nacen del amor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Pán transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona, nos viene a liberar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Nombre dulcísimo, senda de flores. Tú eres... Tú eres...